Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Ignobanea. Hoy les voy a enseñar cómo poder agregarle un formato de texto específico, algún cambio específico que ustedes le quieran agregar a sus pasajes y esto lo pueden hacer de la siguiente manera. Si es que quieren agregarle específicamente a alguno una imagen, un formato, un color, lo van a poder hacer directamente con lo que es esta línea de código. Ponemos TW, guión, pasaje, muy bien, abrimos lo que son los corchetes, ponemos tags, igual, y abrimos comillas. Acá siempre recuerden que tiene que estar entre dos llaves. Vamos a poner la línea de código background que vimos anteriormente, ponemos dos puntos, numeral, y ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, punto y coma. Y acá le vamos a tener que agregarle un tag que va a ser el tag prueba, que se lo vamos a agregar. Recuerden que cada uno de los pasajes tiene un tag diferente y como ven lo podemos agregar desde acá. Ponemos por ejemplo tag prueba, ponemos adherir y ya lo tenemos acá. Cuando ponemos reproducir directamente ya se nos cambia todo a un color negro precisamente. Y esto es algo muy interesante porque se lo podemos agregar directamente al pasaje. En cambio, si yo acá agrego story van a ver que directamente toda nuestra historia va a cambiar de lo que es nuestro fondo. Esto puede ser un cambio de tipografía, puede ser un cambio de una imagen, de un sonido, que vamos a ver mucho más adelante. Pero tienen estas dos maneras para poder cambiar un color, para hacer un encuadre quizás de algún color específico. Pero esta es una manera de taggear cada uno de los pasajes y agregarles alguna característica principal. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.